Me gusta la gente estudiada y creativa que siempre está en calma y que parece deportiva Me gustan las narices con presencia, la gente que es del arte y de la ciencia Me gusta la gente que simula situaciones, que a cualquier problema le encuentras soluciones Que Peretti lo haga no me suena, pero seguro que lo hace Ravena Sex symbol, detective privado, psiquiatra y un actor dotado Me gusta la gente como Peretti o más conocido como Máximo Cosetti Máximo Cosetti